¿Cómo has observado la contundencia, el impacto, cuán vinculantes son estas protestas de calle? Ahora vamos a tener a los maestros, pero ¿en verdad los venezolanos salen a reclamar por sus propios intereses, por los intereses de su gremio o entienden que la libertad es lo único que logra estas transformaciones en el tiempo? Mire, yo creo que no es excluyente, Carla. Yo creo que en un país donde se ha instalado un estado de pánico y de terror y donde salir a protestar te puede costar terminar en la tumba, terminar en el helicóide, terminar en Ramo Verde, en el dejecime, en una casa de tortura, la verdad tiene mucho mérito. Lo que están haciendo las docentes, lo que están haciendo los maestros, hay que apoyarlos y sobre todo hay que apoyarlos genuinamente. Yo creo que esto no hay que politizarlo. O sea que me recuerda mucho lo que fue el movimiento estudiantil cuando surgió en 2007, donde una de las claves del éxito del movimiento estudiantil fue mantener su autonomía, mantener su independencia, mantener su propia agenda y creo que a los maestros hay que respetarlos también. Creo que ponerse a politizar esa manifestación puede ser contraproducente. Y eso no quiere decir que no haya maneras de ayudar, de contribuir, de respaldar, pero es una protesta genuina del gremio de docentes, que además lo que más me ha gustado es que han sido capaces de articularlas en varias ciudades del país, que han tenido un acompañamiento importante desde todo el gremio participando, que están animando a la gente y creo que es algo que hay que respetar en su agenda autónoma. Lo peor que puede ser es ponerle un color partidista, es politizarla, al contrario. Y eso no es excluyente que al final, evidentemente, para tener una educación libre en Venezuela, pasa porque tengamos un país libre, pasa porque tengamos democracia, que haya Estado de Derecho, que surjan oportunidades. Y ese es un trabajo en el cual no se puede renunciar. Por eso es que vivir, o que la gente quiere vivir, mira, yo creo que no hay nada más poderoso hoy para el venezolano que poder ver a su familia de nuevo, ¿sabes? Sobre todo ahorita que recientemente despedimos el año y pasamos la Navidad. Creo que la fecha más dura en el año para el país, para los venezolanos, es la Navidad, es el Año Nuevo. Son muchas Navidades donde las familias están separadas. ¿Tú crees que una madre hoy que se está yendo a dormir en San Juan de los Morros no está extrañando a su hijo que se está yendo a dormir en Ecuador? Y ese hijo, a su vez, no está extrañando a su madre, que tienen tiempos inversos. Entonces, yo creo que eso es lo más poderoso, que... que lo más duro y al mismo tiempo lo más poderoso, pues que siga animándonos de cómo encontrarnos como familia. Pero, ¿sabes que tengo... tenemos un amigo en común que me dice, Carla, lo que sucede con Venezuela es que siempre está en caída. Siempre estamos en caída hacia el... el barranco. Es decir, hemos tenido en estos más recientes años oportunidades, entonces hay un pequeño pico de oportunidad, se agota y seguimos cayendo. Es decir, aunque exista mañana un momentum otra vez, el momentum se desvanecerá, es una cuestión un poco apocalíptica, ¿no? Y seguiremos cayendo, y seguiremos cayendo, porque ahora la gente dice, bueno, entonces ahora hay un resurgir, vendrán de nuevo las protestas y vamos otra vez. ¿Y por qué no se logran sostener en el tiempo? Bueno, yo creo que en primer lugar porque se está enfrentando, como te decía anteriormente, una dictadura que es sanguinaria, que está dispuesta a matar por permanecer en el poder. Pero eso es nuevo. Eso pasó el 11 de abril de 2002. Eso pasó en la salida en 2014. Eso pasó en las protestas de 2017. Ahí están los colectivos amenazando a los maestros. O sea, es decir, estamos enfrentando a un grupo de personas que han demostrado con sobradas evidencias que están dispuestas a matar para permanecer en el poder. O es que el 11 de abril de 2002, que ocurrió hace 20 años, fue una ficción. Ahí está lo que ocurrió en Puente de Yaguno. Y lo que pasó en 2017, a este servidor le tocó en cinco semanas consecutivas tener que enterrar a estudiantes inocentes que fueron asesinados. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que además no están actuando solos. Tienen el apoyo de importantes actores internacionales, empezando por un país que está invadiendo a otros, como la Federación Rusa, que está invadiendo a Ucrania, donde uno de sus principales aliados en el mundo es Venezuela. En tercer lugar, bueno, lamentablemente, por miedo o por intereses económicos o por intereses políticos, pues muchos que en su momento representaron a los factores democráticos, hoy lamentablemente han abandonado el camino, se han desvirtuado y han decepcionado a mucha gente, ¿no? Entonces, y en cuarto lugar, bueno, Carla, son casi 25 años, ¿no? Esto es un cuarto de siglo de dictadura, pero además un cuarto de siglo de dictadura sin agua, sin luz, con hiperinflación, sin comida, sin medicina. Se tiene que sobrevivir con siete millones de personas viviendo en el exterior. Ahora, ¿sabes qué creo yo, Carla? Que hay una oportunidad importante. Que cada día que Maduro pasa en el poder, más importante se hace el rol de la diáspora. Y la diáspora tiene que ser una especie de grúa para remolcar a quienes siguen adentro, para remolcar a quienes hoy en Venezuela siguen teniendo la convicción de vivir en un país libre, un país con democracia, un país con Estado de Derecho. Para integrar mucho más a esa pared invisible que algunos quieren mostrar entre quienes estamos desterrados y quienes siguen en Venezuela. Por eso, por lo que te decía anteriormente, por el simple hecho que hoy hay una madre que se está yendo a dormir en Venezuela, que le hace falta su hijo, que se está yendo a dormir hoy en Perú, en Ecuador. Y ese hijo está extrañando a su madre y anhelan comerse de nuevo después de tantos años. Entonces, yo creo que la diáspora por cada día que pasa Maduro en el poder tiene que tomar un rol mucho más protagónico, mucho más proactivo de cara a restablecer la democracia y la libertad. Sí, pero fíjate que ahora nombran esta directiva de la Asamblea Nacional que está en el exilio y hay más bien quienes dicen que no tienen utilidad en el exilio. Primero, porque algunas de ellas estaban absolutamente desconectadas de la realidad país. Y segundo, porque no están en sitio acompañando a la gente. Yo creo que el argumento no es el exilio. Yo creo que el argumento fue lo que sucedió. Yo creo que el argumento fue cómo se le hizo un sicariato a Juan Guaidó. El argumento no es ese que se está en el exilio. Mira, yo pongo muchos ejemplos de distinta índole. El embajador Vecchio tiene exiliado ocho años. Bueno, y fue el embajador ante los Estados Unidos. El embajador Tarle tenía siete años exiliado y fue el embajador ante el OEA. Este servidor va para seis años exiliado y ha sido comisionado el secretario general para ahorrar la crisis migratoria. Tú llevas ocho años desterrada y hoy probablemente mucha más gente en Venezuela se entera de lo que sucede por gente como tú que está en la Florida, que es gente que se está autocensurando o censurando en Venezuela. Pero tienes muchos otros casos exitosos. Yo veía la otra vez para cambiar algo completamente radical. Resulta que el médico de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita es un médico egresado de la Universidad Central de Venezuela y está encargado de la atención médica de posiblemente el atleta más famoso del planeta. Entonces, es decir, yo creo que más bien la diáspora es una oportunidad para restablecer la democracia, para restablecer la libertad. Porque si algo ha tenido el venezolano es la capacidad de reinventarse. Una cosa más que me quedan dos minutos. ¿Le ves alguna debilidad al régimen que se pueda aprovechar? Yo creo que el régimen no está tan fuerte como lo proyecta. ¿Y en qué basas esa aseveración? Porque creo que más bien es por lo que está sucediendo en la oposición se hace ver el régimen fuerte. Pero el régimen está también golpeado. O es que el régimen no ha padecido las sanciones, el régimen por el COVID perdió importantes figuras como Aristóbulo Istúrez, Darío Viva, García Carnero. Hablo de 25 años en el poder y eso desgasta. Evidentemente están retratados ante el mundo como violadores de derechos humanos, responsables de crímenes de lesa humanidad, corruptos. Sí, pero el mundo quiere restablecer relaciones con ellos. Perfecto. Pero están completamente legitimados. No es lo mismo restablecer relaciones con alguien que no conoces y tienes expectativa de algo bueno, a restablecer relaciones con alguien que ya tú conoces y sabes cómo se puede comportar. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero al final estás restableciendo y le estás dando legitimidad. Pero yo sé y lamentablemente yo estoy en desacuerdo con eso, pero no es lo mismo tú relacionarte con una persona que no sabes qué es y tienes expectativa de que algo bueno ocurra a tú tenerte que relacionar con alguien que ya tú sabes cómo se comporta y que tienes que andarte de cuidado. ¿Y qué diferencia tiene eso para el pueblo? No, lamentablemente hoy lo que más estamos padeciendo somos los venezolanos. Te decía en el principio de la entrevista que 1.700 personas se están yendo todos los días. Por cierto, hablando de la diáspora, no quiero decirlo de la diáspora, yo estoy muy de acuerdo ahí con los planteamientos que ha hecho María Corina Machado y lo he conversado con ella, que es fundamental, fundamental, que si llega a haber primarias, que si llega a haber primarias, porque eso tampoco es seguro, para mí una condición sine qua non es que la diáspora pueda votar en las primarias. Para mí una elección libre en Venezuela pasa porque realmente el estado más grande del país, que hoy no está adentro, sino está afuera, que son sus migrantes, que al menos 4 millones o 7 millones, tienen más de 18 años, puedan votar. David, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Vamos obviamente a seguir conversando, mantenernos al tanto actualizados con respecto a los datos sobre nuestra migración. No es un tema que podamos dejar en segundo plano, aun cuando se hayan tomado estas medidas que disminuyen el flujo en la frontera. Sabemos que este sigue siendo un problema y sigue siendo una ruta para los venezolanos quienes huyen del país. Gracias a David Molanski, mencionado de la Secretaría General de la OEA. Regreso con los maestros, aquí esta noche en EBTV Miami, los líderes en la calle, dentro del país.